¿Qué tal estudiantado? Es un placer reunirme con ustedes a través del Instituto Frontera en la prepa en línea y nuestra materia es Historia de México. Sin lugar a dudas, esta fascinante asignatura nos puede ayudar a comprender nuestro presente. Generalmente pensamos que la historia es aburrida y considero que a mucha gente no le gustan las matemáticas, pero también hay mucha gente que no le gusta la historia. Se considera primero que las matemáticas son pues puros números, pero en realidad no. Ayuda a tu cerebro a razonar e interpretar las cosas de diferentes maneras o diferentes caminos para llegar a un punto o al mismo punto. Y la historia tiene un carácter polisémico, es decir, tiene una forma de interpretar o una forma de ver de muchas maneras. Y el día de hoy conocer la historia es conocer los acontecimientos en el proceso del tiempo. Y esto es lo que vamos a intentar explicar y comprender el día de hoy. Obviamente antes de hablar de la historia de México y en tarde lleno, tenemos que platicar los conceptos de historia, su objetivo, los actores de la historia, la participación, el contexto, la fecha, la interpretación histórica, la historiografía, las escuelas de interpretación histórica, entre otras cosas. Y esto es lo que vamos a platicar en este video. Bien, primero el padre de la historia es Herodoto. Este señor, obviamente griego, desarrolla lo que hoy conocemos como historia occidental. Y él decía que la tarea del historiador tiene como finalidad primordial determinar qué fue lo que sucedió realmente. Para ello es básico que sea imparcial, que sea objetivo y que sea ecléctico. Por lo tanto, dialéctico. También se requiere que sea creativo y capaz de transmitir la correlación cronológica, válgame, de los acontecimientos en la historia. Herodoto decía, mi deber es informar todo lo que se dice, pero no estoy obligado a creerlo todo igualmente. Esa es parte de la historia. Regreso a la lectura. El historiador debería ser imparcial. Es decir, si el carácter polisémico, poli de muchos, cémico de interpretaciones, si tiene muchas formas de interpretar, significa entonces que es como el edificio del Instituto Frontera. El edificio del Instituto Frontera está en una manzana de la calle Cuarta. Pero también del lado este del edificio está la avenida Constitución. Y del lado oriente o noreste, bueno, más bien oriente, está la Revolución. Y del lado sur está la calle Quinta. Entonces, si vemos el edificio, lo vamos a ver de cuatro ángulos diferentes. Si lo vemos del este, del sur, del oriente o si lo vemos del norte, lo vamos a ver de diferente manera. Y si le pedimos a las personas que no han visto las otras perfiles del edificio que lo interpreten, cada uno lo va a interpretar de diferente forma. Esto no significa que sea otro edificio que lo estén viendo mal, sino solamente la perspectiva. Y esto es parte del historiador. Y vuelvo al ejemplo. Si yo voy a estudiar la historia como historiador, como la historia es una ciencia social y yo soy un ser social y soy también actor de la historia. Entonces significa que mi perspectiva histórica o mi vida puede influenciar mi interpretación de la historia. Por lo tanto, aquí se requiere una agudeza y una madurez y un rigor académico y de vacuidad para poder ser imparcial. Pero a la vez ser objetivo. Es decir, mi influencia de lo que yo estoy buscando o la influencia de lo que yo estoy buscando tiene que estar muy objetizada para poder definir claramente lo que quiero. Ahora, el carácter ecléctico es que no puedo hacerlo solo desde mi visión como mexicano o desde mi visión como masculino o desde mi visión como desde mi religión o mi convicción eclesiástica o mi entendimiento académico, sino ecléctico significaría abarcar otras disciplinas, abarcar otras áreas de rigor académico para poder presentar objetivamente, imparcial y eclécticamente la definición de historia o la narración de la historia. Y entonces esto le da un sentido dialéctico. También requerían conocer las fechas, los contextos, etcétera. Esto es parte de lo que un historiador tendría que tener presente. Ahora, hay que ver la historia como una ciencia. La ciencia social, la historia es una parte de las ciencias sociales o es una disciplina, una ciencia de toda esa rama que son las ciencias sociales. ¿Qué es la historia? La historia es la narración de los acontecimientos, hechos o la intervención de actores en un contexto marcado por el tiempo. Bueno, tiene muchas interpretaciones, dependiendo del historiador o de la escuela historiográfica, la interpretación de qué significa o la definición de qué es historia. Puedes construir la tuya, puedes definir para ti qué es historia. Hay historia regional, la historia local, historia familiar, historia universal, historia nacional. Es decir, la historia puede ser presentada de muchas maneras y de muchas, ahora sí que de muchos tamaños. Áreas muy particulares o la historia de muy individual, del ser individuo, del ser sujeto o de ser sujeta a una interpretación ya internacional, una interpretación de la historia universal, que al final también es una materia que estudias en el proceso del bachillerato. Pero lo que lo que queda aquí muy claro es que no se trata de que cada persona interpreta la historia como tal, pero sí que aprenda de la historia. No todos somos historiadores, pero todos tenemos una historia. No todos podemos narrar una historia, pero todos podemos platicar experiencias de la vida, que de alguna manera en la narrativa de que estudias en literatura podrías aprender a narrar. Ahora, en el objeto de la historia, ¿qué objetivo tiene? ¿Qué metas tiene? ¿Qué desea alcanzar? ¿Cuál es el espíritu de investigar la historia? ¿Cuál es el impulso que tenemos? Bueno, pues por conocer los pormenores hechos, acontecimientos de los que ha participado la sociedad humana referida por los historiadores. Es decir, ¿cómo la interpretan los historiadores? Si en la historia oficial, si en la historia científica, si en la historia coloquial, ¿qué es lo que estoy platicando? ¿Es realmente un mito? ¿Es realidad una idea? ¿Es una tradición? ¿O realmente hay elementos de rigor académico o científicos para demostrar que tal hecho existió? Obviamente ahorita vamos a ver los elementos o las disciplinas que se requieren para formar la historia. Otro objeto de la historia, pues es estudiar la historia del ser humano. Es por lo que en toda investigación histórica se busca que todos los actores humanos que intervienen de manera natural en el curso de las cosas, en el tiempo, el contexto, la cultura, las condiciones ambientales, los actores, pues la cultura que los gobernaba, etcétera. Ahora, dentro de la historia hay algo que se conoce como historiografía. La historiografía es la historia de la historia. Puedo decir, esta es la historia de México, ok, pero la historia de México tiene su propia historia o diferentes formas de interpretar, diferentes formas de ver o desde qué disciplina vas a interpretar, si es desde el punto de vista positivista o es del punto de vista hermenéutico o es del punto de vista crítico, etcétera. Entonces, la historiografía tiene la ciencia del estudio de la historia. No es la historia como tal, sino es la historia de la historia. Por ejemplo, por esencia o como arte o técnica, también se puede conocer como ciencia, como epistemología, como conocimiento. Durante mucho tiempo ha estado el debate, ¿cómo lo estudiamos? ¿La historia como una técnica o la historia como una epistemología? ¿Entre quién es considerada la historia entre estas dos escuelas, estas dos ideas o pensamientos? Por una parte, se habla de la imposibilidad de nombrar a dicha disciplina como historia, es decir, la historia es una disciplina o no es una disciplina o es una ciencia. En lo singular o en lo particular, la historia o las historias son puestas de una y de muchas maneras y de innumerables formas de interpretar, pero normalmente la historia es una narrativa. Son relatos que se constituyen a través del tiempo, tiempo, fechas, cronología, acontecimientos, los hechos tales como sucedieron y también el carácter de la interpretación. Eso se conoce entonces como polisémico. Y el sentido de la historia, la historiografía intenta explicar sobre todo cómo y por qué ocurrieron determinadas cosas o sucesos históricos. La historia, por otra parte, define puramente el conjunto de hechos acrecidos a lo largo de los tiempos. Es decir, la historiografía estudia las diferentes formas de interpretarlas, explica, determina por qué sucedieron las cosas, mientras que la historia como tal solo es una narrativa. Ahora, estudiamos aquí las ciencias auxiliares de la historia. En el conjunto de las ciencias sociales, pues encontramos geografía, encontramos arqueología, antropología, geología, entre otras cosas, pero ya no todas como la psicología, aunque hay la historia de la psicología. Las ciencias tienen su propia historia, digamos, no todas ellas forman parte auxiliar de la ciencia de la historia o de la historiografía. Pero aquí tenemos algunas, el derecho, la política, el lenguaje, la geología, el estudio de los antepasados o de los elementos, por los huesos, las piedras, la paleografía, pues la antropología, estudiamos todos estos elementos históricos o culturales que hemos tenido en el progreso de la humanidad. Obviamente estudiamos la geología, estudiamos la economía dentro de la geología y, perdón, dentro de la antropología, estudiamos, estudiamos la geología, estudiamos la tierra, sus accidentes, etcétera. Entonces, todos estos son auxiliares de la ciencia social y, como tal, auxiliares de la historia. Ahora, ¿qué fuentes tenemos para estudiar la historia? Válgame. Primero, las escritas, generalmente libros, pero antes de que llegásemos a libros, antes de que llegáramos al papiro, pues lo usábamos a través de piedras, a través de pinturas rupestres. Entonces, tenemos documentos públicos y privados, libros, revistas, ensayos. Ah, bueno, y tenemos la cuestión iconográfica, ¿no? Que tiene que ver con las pinturas rupestres, con la escultura, con la arquitectura, como monumentos, o como arqueología, ¿no? Como tal. Puede ser huesos, puede ser residuos de algún utensilio, residuos de alguna arquitectura, y también tenemos ejemplos gráficos, como mapas, videos, fotografías, películas, documentales, etcétera. Y algo muy fundamental, que durante mucho tiempo, antes de que tuviésemos la historia, o que se conoce como la prehistoria, pues era, la historia se pasaba de boca en boca. Entonces, tenemos el área testimonial, que tiene que ver con testigos, presenciales, cuentos, leyendas, mitos, canciones, que tienen cierto valor de veracidad, o que tienen cierta verdad. ¿Por qué? Porque es parte del bagaje cultural, es parte del bagaje de aprendizaje de las vivencias, ¿no? Entonces, es muy grato, en ocasiones, platicar con gente de mayor edad, o gente de la tercera edad, que te puede narrar cosas que tú conoces el sentido o el espíritu de la historia, ¿no? ¿Por qué le decimos, por qué se le dice gringo? ¿Por qué usamos el término testigo? ¿Por qué usamos qué significa tal palabra, no? Por ejemplo, regresamos al gringo. En los tiempos de Pancho Villa, Pancho Villa ha sido el único, o México ha sido el único país que ha invadido Estados Unidos, y cuando llega Pancho Villa a Estados Unidos, que llega a Corpus Christi, y que hace la matazón de los soldados, y que sale huyendo, cuando vienen a invadirlo, los soldados venían vestidos de verdes, venían a buscar a Pancho Villa, venían invadiendo México. Entonces, se empezó a desarrollar un concepto de gringo, los de verde, regrésense o váyanse a su casa. Gringo. Entonces, ahí viene la palabra gringo, ¿no? Entonces, mexicano. El término mexicano, según Guillermo Marín, este historiador, dice que, bueno, es un historiador científico, hace un análisis científico sobre elementos históricos, no sobre la historia oficial, sino más bien sobre el México profundo que vamos a estudiar. No, es el tiempo desde antes de la invasión de la colonia y del virreinato. Entonces, él hace esta narración y él dice que al mexica le querían desmantelar la idea de ser mexica. Entonces, le decía, mexicano, mexicano. Entonces, era como despectivo, tú no eres mexica, mexicano. Entonces, todo este concepto era, son testimonios o la explicación de por qué se usa cierta terminología. Esos son testimonios que se pasan de boca en boca, que son, que se van narrando a la luz de la vela, a la luz de la fogata o hoy a la luz del internet. Y también tenemos los restos humanos, que es la parte antropológica, ¿no? Los huesos, los muebles, instrumentos de trabajo, instrumentos caseros, instrumentos musicales, es todo lo que representaba la cultura de nuestros antiguos abuelos de manera contemporánea o de manera del pasado, enseñándonos de manera universal. Ahora, ¿cómo es la cuestión de la interpretación histórica? El historiador, por ejemplo, le da sentido de valor a los testimonios y finalmente reconstruye a través de una interpretación. En ocasiones no narramos palabra por palabra y hecho por hecho, sino que hacemos una interpretación hermenéutica de las cosas y se presenta un significado, una interpretación de la historia. Por otra parte, la historia a veces no es tan simple narrarla porque ¿qué hecho vas a narrar? ¿El del oprimido o el del opresor? ¿Cuál vas a narrar? ¿El del vencido o el del vencedor? Entonces, la interpretación histórica es desde el punto de vista quién la va a interpretar, el que está viviendo el hecho o el que lo está observando, el que está en el campo o el que está en las tribunas. Es la variedad de la interpretación histórica lo que hay que tomar en cuenta aquí. Por otra parte, el historiador no puede sustraerle el valor a la historia, aunque sí manoseamos muchas veces la historia. Le echamos cosecha, sobre todo que somos un poco exagerados, hay un poco hipérboles, ¿no? Y le aventamos ahí de nuestra cosecha a ciertos hechos. Dijeron que a algunos y nosotros decimos que a todos, ¿no? Por ello es muy importante entender algo definitivo y dado, la historia no está escrita, la historia se está escribiendo. La historia se escribe a diario, se escribe segundo a segundo y momento a momento. Ahora, continuando con nuestra materia, vamos a estudiar las escuelas de interpretación histórica o de la historia. Así como en ciencias sociales, que lo estudiaste en primero, se te explicaba que el positivismo, que el materialismo histórico, etcétera, que la teoría crítica tenían corrientes ideológicas del pensamiento y que los estudiaran más a profundidad en sociología, pues es evidente que la interpretación histórica tiene estas mismas corrientes de pensamiento, estas mismas ideologías de interpretación sociológica. La estudiamos después. La primera es la escuela de interpretación de Comte, que es el positivismo. Recordemos que Comte habla de la comprobación que proviene de la observación, de la observación y la experiencia. Entonces, él dice, se considera el concepto positivista a Comte porque... A ver, déjenme explicar aquí una razón. Primero, no es positivo solo porque, ah, miró las cosas de manera positiva. Sí tiene su efecto eso, pero más bien son elementos históricos lo que lo hacen aterrizar como un punto de vista positivo. A ver, obviamente en el siglo XVIII, cuando este cuate está con esa lucha entre la guerra de la revolución francesa, entre la guerra de la revolución industrial, la revolución industrial representando el lado económico y la revolución francesa representando el área social, había como un desorden. Había un desorden social, había un desorden económico. Estaba la idea de Marx, está la idea de Hegel, está la idea de Comte, está esa lucha de en qué economía nos vamos a parar. Naciendo el movimiento de la economía liberal y la economía nacionalista, conservadora, la lucha entre dos ideologías, Marx y el movimiento capitalista, como se conocía en ese momento como liberal. En ese momento, en ese orden, él establece una idea de que haya orden y progreso, que incluso la bandera brasileña dice orden y progreso. Ese es el nacimiento del positivismo. Orden social, que ya no haya más guerras, que ya no haya más la revolución francesa y demos conclusión a esa. Progreso, el lado económico, el lado de la revolución industrial. Entonces, basado en estos dos conceptos, él deduce que el positivismo, o ver las cosas ya en orden y progreso, nos daría una mentalidad positiva. Y eso es lo que pasa, comienza con el desarrollo de su doctrina para la demostración y el movimiento de una reconstrucción que nos libremos de caos. Orden y progreso es la manera, decía él. Entonces, plantea su hipótesis, que primero le llamó física social y que posteriormente se conoció como sociología. Sus principales postulados se basan al enriquecimiento de la historia a través de datos exactos y rigurosos. O sea, tiene los documentos que respaldan tu narración, tienes el argumento antropológico que le va a dar rigor académico a lo que estás diciendo, o solamente estás hablando por hablar. Entonces, nos manda él a la cuestión del rigor científico, demostración de los hechos para poder creer en eso. Orden y progreso, desarrollo de la comprobación, desarrollo de la observación y la experimentación para poder llegar a una conclusión. Eso es el hecho histórico del positivismo. Pero por otra, la otra escuela de interpretación es el historicismo, que se encarga de estudiar los objetos, los eventos, fenómenos, desde el inicio del proceso hasta su finalización. Los historicistas utilizaban más la ciencia del espíritu que las ciencias exactas o las leyes universales. Es decir, ¿cuál es el motivo? O sea, es más bien, al contrario de otras ideas de pensamiento, el historicista niega la existencia de leyes históricas fijas. Es decir, tú no me puedes imponer porque ¿cuál era el espíritu de interpretar la historia? ¿Cuál es la intención, el acicate que tengo para interpretar la historia? El historicismo concibe el hecho histórico como único e irrepetible y ve a la historia como una forma de evolución del mundo. Aunque en el positivismo también se ve, en el positivismo se trata de ser conservador. Es decir, tratemos de que la historia cambie lo menos posible. Además de una base para que el hombre sea capaz de estudiar, analizar, comprender la historia como un proceso que representa su propio inicio, desarrollo y fin. Es decir, se interpreta la historia como un proceso de vida, mientras que el otro es algo más estructural y más funcional, que vamos a verlo más para adelante, el positivismo. Para los historicistas, todo lo que puede afectar al hombre, sean hechos científicos, artistas, religiosos o políticos, son considerado parte de la historia y son conceptos que se tienen que analizar. Lo desea Beber en sociología, en la teoría comprensiva. Hay que entender por qué, qué intención, qué motivó qué. Y esta es la parte de la interpretación historiográfica. Es muy importante comprender el espíritu de la historia. Ahora, tenemos la Escuela de Interpretación Histórica de Marx y Hegel, que es el materialismo histórico. En este es Federico Hegel, Hegel y Marx se juntan, o más bien la corriente en la vista ya con el progreso de la formación comprensiva de la historia humana universal a partir de lo económico. Es decir, materialismo tiene que ver con la idea de Marx, de que el ser humano, desde sus inicios, desde que se descubrió o se vivió en la agricultura, que se domesticó el alimento, la agricultura y el ganado, en ese momento el ser humano basa su vida en progreso, en desarrollo económico. No usaba la palabra progreso, sino productiva, porque son dos cosas muy diferentes. Ya no tenemos tiempo de explicar eso hoy, pero él piensa que el ser humano es productivo. Por ejemplo, produce materia y que la materia prima, producto del ser humano, lo que sea agricultura, pesca, caza, me refiero a cazar, producir un vehículo. Todo lo que sea productivo, el ser humano por la historia ha sido productivo y en esa productividad ha tenido quién mande sobre quién, sea feudalismo, sea capitalismo, sea ahora ya el movimiento neoliberal. O sea, si era burgués o si era proletario, si era feudal o si era esclavo, si era libre, etc. Entonces, él dice, siempre va a haber una lucha de clases porque va a haber productores y va a haber fabricantes. Es decir, hay dueños de las fábricas y quién produzca las cosas. Entonces, si es así, siempre va a haber una lucha de clases y hace énfasis en este asunto y que él pues le hace parte. En esta escuela, que está ligada completamente al marxismo, son varios historiadores y sociólogos. Dicho sea de paso que el socialismo no entró en las ciencias sociales porque se consideraba una ciencia burguesa. Hasta los años 60 por el siglo pasado, en el siglo XX, es que la sociología incluye el materialismo histórico como una corriente de pensamiento o que los socialistas se permiten entrar en la sociología para hacer enfoques de la historia o de la interpretación social de diferente manera. Digamos, digamos, de izquierda o rojos o comunistas o de crítica a los sistemas ya preestructurados o funcionales o los roles que existían o las funciones. El estructural funcionalismo fue entonces atacado por la crítica, por el materialismo histórico, que es la contraparte izquierda, derecha, azules, rojos, socialistas, capitalistas, neoliberales, conservadores, etc. Todas esas luchas o esas interpretaciones ahorita se está viviendo en el globalismo o los globalistas con los nacionalistas. Esta es la interpretación de este momento a principios del siglo XXI, pero tiene que ver con este idealismo del materialismo histórico. Se basa a afirmar que el factor económico es fundamental y determina determinante en la historia humana. Para los simpatizantes de esta doctrina, la mayoría de las veces la historia se debe explicar desde las luchas de clases. Actualmente, escuela es vista como un principio para explicar eventos históricos relacionados con lo económico. Se debe recurrir a ella con circunstancias determinadas, pues no toda instancia histórica cabida analiza el materialismo. Y es cierto. De hecho, cuando el análisis histórico permite un enfoque materialista, es aconsejable recurrir a otras escuelas para generar opiniones más imparciales. No podemos pensar que todo era económico. Cuando era el trueque, o ahora que son las fábricas, o cuando era la esclavitud. Para Marx, el ser humano solo fue y tuvo igualdad de clases, es decir, que no había diferente de clases cuando se vivía en comunidad, cuando se vivía en la prehistoria. Entonces, es muy interesante leerlo. Claro, tiene un sentido crítico y hay que estudiar las diferencias de clases. Entonces, sí hay que percatarse que hay lugares que existen diferentes niveles de clases, pero eso no significa que sea la única y pura interpretación que tengamos. Y la otra escuela de interpretación francesa es la Escuela de los Anales. Y esta fue conocida como historiografía y muy importante la parte que abonó a la ciencia histórica, la Escuela de los Anales. Entonces, en principio, lo que quería interpretar era que los conceptos y el pensamiento fueron expuestos en una reconocida revista de su época. Después se adoptó como una corriente historiográfica. La revista llevaba el nombre de la Escuela Anales de la Historia. Y de hecho, de manera coloquial, es de los Anales de la Historia. ¿Qué significa eso? Pensamos que los Anales de la Historia solo es un concepto muy viejo, muy lejano, pero esa no era la idea de la palabra. Esta escuela se interesa en la historia desde el punto de vista social y no en base a los acontecimientos políticos e individuales del hombre. Es decir, cómo sacamos ventaja como colectividad. La corriente de los Anales se basa en la metodología de las ciencias sociales. Un poco de cómo, ¿no? De la historia de esta, de observar, de hacer una hipótesis, de hacerle preguntas a la hipótesis, de hacer una investigación, de llegar a una conclusión y presentar una tesis. Entonces, la comprobación de la tesis era, esta era la razón, ¿no? No es, no es nomás, ah, pues a mí se me ocurre estudiar, ¿no? ¿Qué ventajas, qué beneficios o qué daño puede causarle a toda la sociedad esta parte de la historia? Por esta razón se compara la interpretación de la Escuela de los Anales hasta cierto punto con las ciencias naturales exactas. Busca la exactitud o el proceso lógico y matemático en las cosas. A diferencia de historiografía clásica, los historiadores de esta escuela no escriben sobre el pasado, sino realizan una interpretación exhaustiva de la historia. Para la interpretación parten de su propio concepto subjetivos para explicar los fenómenos históricos. La Escuela de los Anales no solo se interesa en la interpretación profunda de los acontecimientos históricos, sino también en los detalles de la sociedad. Beneficios, oportunidades, daños, desventajas. Algunas de las cosas que se toman en cuenta son la vestimenta, los dialectos del campesino, los instrumentos musicales, los comportamientos sociales, etc. Pudiéramos decir como Weber, la intención y motivo de las cosas. Y voy a parar aquí. En el siguiente video platicaremos de las edades de la historia, así como de algunos otros conceptos de los actores de la historia que nos benefician para poder tener un panorama más claro de la historia. Les agradezco el tiempo. Estamos en contacto. Hasta luego.